Música Hola, hola Cuénteme Carlita, ¿qué le estaba diciendo el israelí? No, porque hay muchos videos de nosotros Y digamos que esto, lo que pasó fue una amistad Fue una amistad y que mucha gente nos juntó Bueno, mamita, mucha gente me putea, me intentó Eso, sabiendo que no le gustó Y él bailó conmigo en el beso fue como una amistad Que digamos, tal vez ellos en su país son así Pero la gente no supera eso, la gente es mentira No, no, no Como le digo, no entiende No entiende la gente Bueno, que ya está todo así, y en todos los países Pero como él me está explicando que eso no fue nada serio Que él y yo lo sabíamos Por eso, tal vez siento Él quiere hacer un video explicando que entre nosotros todos no hubo nada Ni hay nada Y tal vez la gente supera y con eso entiende, deja de criticar Sería bueno Sería bueno Sería bueno que hicieran ese video y que lo aclararan Si usted gusta que se lo haga, ahí me avisa Si es de su gusto y de él, vea Para aclarar Que bueno, Carlita, que aclaren bien las cosas Hablando se entienden ¿Verdad? Lo ha hablado en el entendido, como dice el dicho Y la felicito porque usted siempre es una muchacha activa, alegre Y ahí anda feliz con su niña, que ya no la veo Ah, por aquí está su niña Ahí está Ahí está La gente que dice que anda por allá, que yo no la veo Ajá Yo veo que ahí está No, sí, ahí veo, yo soy testiga que ahí anda la niña todos los días Hola, mi amor Ahí tenemos a la niña de Carlita Ahí anda con su niña y Carlita es feliz Ya se va a echar, hoy no la he visto bailar No, ahí Tiene frillito Tal vez más ratito Otro ratito, eso Bueno pues Carlita, gracias por su palabrita Y la felicito por ser una muchacha luchona, honesta, educada y cuidadosa Ahí estamos pendientes por cualquier cosa, hoy Aquí la cuidamos también Algún saludito que quiera mandarle a alguien especial No, pues este, después porque son dos personas que me olvidan su nombre, buena casa Como, primero unos espacios de Australia Después una muchacha que se llama Heidi y que me dio Y la otra, la otra persona más alta señora que me aconsejan y me apoyan Y me animan Y bueno que entiendo Hay bastantes personas que me despienden porque igual yo, por venir a bailar no le hago daño a nadie Así es Y no le estoy pidiendo a nadie Ah, otra cosa, que hay muchas mujeres antiguas que mi mamá me mantienen Yo como estaba hablando con mi mamá y es que es culpa que yo y mi hija seamos las preguntas de ella y ella me quiere mantener Yo como dicen cuando su mamá parte pues yo también sé trabajar Yo solo voy a bailar y pues las que le molestan mi brillo que se dan de los dos Porque yo siempre voy a venir aquí y me voy a hacer feliz a pesar de las críticas Las críticas no me importan Usted baila y usted no haga caso Bueno hay críticas constructivas papá Por ejemplo en mi canal Todas mis suscriptores la comentario bonito La felicitan No, en otros canales hay Hay gente que criticó Una que se aflige por hijos a ellos Usted que se aflige por hijos a ellos Que piden a los de los vecinos A sus propios netos A vos, a los de los amigos ¿Por qué no pagueñera? Pues déjenme decirle que en el canal de Blanquita La Coco Todos los comentarios han sido bien bonitos Las felicitan por ser una muchacha educada Honesta, cuidadosa Y es que hay bastante gente Que está sin pálida a la mente En la vida hay de todo, acuérdense ¿Vean? Sí Y hay que... Bueno pues gracias Carlita por... Aquí vemos feliz a Carlita Sí, yo siempre... Siempre voy a ser feliz A pesar como dije de las críticas La verdad es que mis críticas quizás son mejores que yo Algunos son peores Pero yo como dije Siempre voy a ser feliz Si la que no me quiera ver aquí Pues que no me lo creo Como dije que le molesto a mi brinca Que esto está perdido Usted siempre anda feliz Usted siempre anda feliz Usted siempre anda feliz Y baile feliz Porque la vemos que es muy admirada A nivel internacional La aprecian mucho los suscriptores Sí, porque muy bien me saludan cuando me ven Y me dicen No, no usted es Carlita Usted es hermosa Yo le digo Ay, gracias Siempre me saludan así la gente Siempre Y usted es Carlita Y ella es su niña Así Y la felicito Y la felicito Porque se supo defender De israelí Hoy que la vino a buscar Ah, sí Dije que no le gustó Que mucho lo pute Y a uno Muchos insulta Ah, de vera Mire, ¿qué le pregunto? No 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 Que dice Que porque hay mucho Pidón de nosotros Bueno, si eso fuera amistad No puede No puede No puede Que es el diálogo De conmigo Que es el diálogo Que es el diálogo Que no puede Que no puede Hacerlo Ah, y eso Quiere aclarar Por último Porque ve La gente Que no No tenemos 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 Mucha gente Me gusta hablar con ella No sé qué pasa La gente habla Muy malas palabras A YouTube Porque Nosotros todos Amidos Nomás La verdad ¿Por qué la gente Está aquí Malas palabras? ¿Qué pasa? Dos Dos Uno Cinco Seis Siete Lotería Habla Carlita Con él Aclará Aclará Carlita Era un curso A la gente ¿Ah? Era un curso A la gente Que quiere Con él Claro Así que gente Súperen Súperen Lo que pasó Con él Súperenlo Ya Yo creo Que ya Están viejas Bueno Que como dicen En vez de madurar Se pudieron No No maduraron Como se le diga Hay gente Que no Súperen Nada Esa Mira Porque mucha gente Platica contigo Dice No Porque mucha gente Me insulta Más Que a una mujer A que me insulta Como digo No lo superan Bueno Gracias Carlita Por tus palabras Y cualquier duda Me puedes buscar a mí Si quieres Si es de tu gusto Yo te aprecio mucho Gracias Porque te veo Que sos honesta Y bueno Alegras aquí Cuando te pones a bailar Y sos bien educada No sos egoísta Son una muchacha Muy linda Y te felicito Te felicito en todo Cualquier cosa Que quieras Confiar en mí Pues yo te doy la mano Como tu amiga Gracias Ajá Vaya Y hasta la próxima Bye Adiós Adiós Espero que les guste Este video De Carlita Ella pues ha expresado Parte de sus sentimientos Pero ella sigue feliz Adiós Hasta la próxima Bye Y suscríbanse Al canal De Blanquita La Copa Y más Denle a la campanita Y al manito arriba Bendiciones Bye Adiós Adiós Adiós